No hay gracia, entrega desde sí, diciendo nido Hoy que a obrer, tú y yo sentamos, lo más que nada Para algún día, el gritón ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Ánimo, papá, repas! Oh, 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 ahora que no estás conmigo Te vengo y te tiras a matar allá atrás Ahora que no estás conmigo Si no la pena te quieres olvidar Y si no te hagas el dolor de tu vida Y si no te vengas he encontrado Una salida Ni yo, si me hallas conmigo Igual que no estás conmigo Yo te hago una salida Y si no te vengas lo das No te vengas Pero sabes que no lo voy yo, no sé a ti Así que, que aunque tú Entrename, te sigues siendo unidad Porque la voz que tú y yo cantamos No se va a dar la luz de vida Así que, que aunque tus manos rozaran a tu espalda En tu memoria te van a quedar Y escurrí tu cuerpo en la vida Y te va a dar Y no escucho el grito de las chicas Así que, que aunque tú Entrename, te sigues siendo unidad Porque la voz que tú y yo cantamos No se va a dar la luz de vida Así que, que aunque tus manos rozaran a tu espalda En tu memoria te van a quedar Buscar y se puede recorrer Y tu cuerpo que la libera Y te olvidaste muy bien Que aún es tan difícil Voy a olvidarte Esas promesas cuando te amas del amor Y la siguiente canción la cantamos La siguiente canción la cantamos